La vida es cuestión de pedaladas, grandes kilometradas y hacer frente a subidas y a bajadas. El esfuerzo es la bandera de un ciclista que se juega la vida en la autopista ante coches terroristas que no respetan al desprotegido, al que va sin abrigo disfrutando de su bici y de su amigo. Si ves una bicicleta, respeta recuerdos a Cabedo, a Ricardo, Choa, Iñaki, Lejarreta y a todos los que no vieron la meta y fueron empujados y arrojados hasta la oscura cuneta. Vuestra entrega y sudor es nuestro espejo, salgamos ahí fuera a convertir en cerca lo que ahora está lejos. Da igual que brille el sol, que nieve o llueva, nuestra dedicación y nuestra pasión es ponernos a prueba resistiendo desde el principio hasta el fin. Somos muy felices viendo el mundo girar desde el sillín. Es el mismo que el motor.